El día de hoy y el día de mañana también se suspenden las actividades escolares debido a estas lluvias que están atacando la frontera y atención que la tiene Tijuana que ataca por el sector derecho, ¡gol! ¡Gol! ¡Lazo señoras y señores! La pone Contreras por abajo y llega Rafael López para poner el 1 por 0 al minuto 3 y medio del partido Sí, hubo una excelente jugada por parte del equipo que dirige Gilberto Mora una jugada bien fabricada, bien terminada, bien culminada y el equipo de Tijuana ya se pone 1 por 0 arriba en el marcador apenas al minuto 3 con 40 segundos el equipo de Tijuana ya lo gana 1 por 0 bien lo dice Semor un golazo, una excelente jugada por parte del equipo de Tijuana ya lo tenemos 1 por 0 ya cantamos el primer gol